Es el cantón San José Cerro Grande del municipio de San Cayetano Ixtepeque. Los promontorios de basura se ven por todos lados y esto se debe según sus habitantes porque no cuentan con un tren de aseo que pase recogiéndola. Aquí está la basura pues en el camino y aquí los que tenemos aquí linderos de trabajo aquí vienen a ventar la basura y eso los perjudica porque se pierde la cosecha. También pidieron la reparación de calles que se encuentran en mal estado. El llamado al señor alcalde de San Cayetano Ixtepeque que si él los prometió de arreglar nuestros caminos pues se le pide porque en los caminos se hacen unos chaguitales. Además solicitaron un cobro más bajo del impuesto por alumbrado público. Ese cobro que se los hace pues muy elevado pues que sea considerante y que los considere pues porque sentimos pues que el alumbrado no llega a nuestras casas con la fuerza y sentimos el alevo pues del cobro. Dijeron que esperan que sus peticiones sean escuchadas y tengan una pronta respuesta. Este es un informe especial de Canal 31 San Vicente. Juan Martínez, Cadena Megavisión.